Vamos Porque te empeñas en decir que no te quiero Mira cariño santo, si tú sabes que sin ti yo me muero Eres todo para mí, eres mi anhelo ¿Por qué, por qué, por qué? Porque te empeñas en decir que no te quiero Pídeme lo que tú quieras para demostrarte amor Que soy capaz de arrancarme, el corazón te lo doy Porque te empeñas en decir que no te quiero Mira cariño santo, si tú sabes que sin ti yo me muero Eres todo para mí, eres mi anhelo ¿Por qué, por qué, por qué? Porque te empeñas en decir que no te quiero Tú sabes que eres mi vida, tú sabes que yo te quiero Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Si te vas cosita rica, recuerda siempre te espero Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Me acordaré de ti, sin ti no soy feliz Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Pídeme y no cantaré Lo que quieras te daré Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Sin ti no tengo alegría, sin ti no tengo alegría Sin ti no tengo alegría, tú eres todo mi consuelo Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Nunca vayas a pensar, mamacita, que no te quiero Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Te adoraré y te adoraré, mamacita linda si a tu te querés Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Cuando no estás a mi lado, te digo me desespero Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Pídeme y no tardaré Lo que quieras yo te daré Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Ven, 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 que te estoy llamando Va a llegar un baño, beso, cosete Eres todo para mí, eres todo mi anhelo Yres todo para mí, eres todo mi anhelo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.